Esta mañana el Ayuntamiento Moreliano que encabeza Gulfrido Lázaro Medina firmó un convenio de coordinación de acciones para el IV Congreso Interestatal de Contralores Municipales a llevarse a cabo en la ciudad de Morelia, por lo que Roberto Coria Villafuerte, coordinador de la Contraloría de Michoacán y representante del gobernador del estado Fausto Vallejo y Figueroa, señaló que este congreso es una oportunidad de intercambiar experiencias para así prevenir y combatir la ilegalidad. Con lo que seguramente se tendrá la oportunidad de intercambiar experiencias y la capacidad que nos ayudará a fortalecer los sistemas de control y evaluación en el que hacer gubernamento, lo que indudablemente conllevará a prevenir y combatir eficazmente la ilegalidad para un adecuado manejo de las finanzas de la administración pública, tanto estatales, municipales y la propia federación. Por su parte, el alcalde Gulfrido Lázaro Medina señaló que los Contralores son los mejores aliados de los gobiernos para prevenir y hacer las cosas bien. Morelia ha dado un valor superior a la prevención, que es un dato muy importante, al Consejo, pedir consejo a nuestra Contraloría, a la supervisión, a la corrección de procesos por parte de los servidores públicos. Los servidores públicos no partimos de la premisa de que las cosas se hacen mal. Los servidores públicos queremos hacer las cosas bien, siempre, aprovechar los recursos y optimizarlos, porque los recursos son de la ciudadanía y por consecuencia tenemos que hacer las cosas bien y para ello debemos de tener a un consejero, a un aliado, y ese aliado y ese consejero para prevenir debe de ser la Contraloría interna. Nosotros lo vemos así y ese es el propósito de este Congreso, que sintonicemos el discurso y las acciones con el propósito de que las cosas siempre se hagan bien en los gobiernos municipales a partir de la prevención. Finalizó invitando a los Contralores a que este Congreso sea la plataforma de actualización para las recientes reformas de transparencia y rendición de cuentas. Demos paso pues entonces a que este nuestro cuarto Congreso Interestatal de Contralores Municipales sea el más nutrido en afluencia, en voces, en opiniones y en acuerdos. Que sea la plataforma de actualización jurídica que exige nuestras recientes reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en materia de transparencia y de rendición de cuentas y que sea a la par el camino de aprendizaje que permita a las municipalidades conducirse siempre a través de la legalidad. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altor Noticias.